Estrellas 2 amigos, pero eran de PC Andaban mancos peorre que yo Aguas aquí hay gente wey No te vayan a chingar y no puedes agarrar la estrella Vamos, 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 que no nos miren Ya más o menos se usa la escopeta Es que vaya gente Cual Cualquier escopeta sube usarla, pero muy poco wey No se al 100% como Hay gente como el ninja El ninja si la sabe Ya más Ya más también No, pues tú también la vas a usar bien Yo no Por aquí está, es en una camioneta wey No sé en donde esté Creo que tiene arriba de una cerveja Aquí huevula Al huevo No, uuuh